Los permisos de circulación son importantes como un ingreso para las obras municipales y para los gastos fundamentalmente de financiamiento de la comuna. Actualmente la norma indica que el 37,5% de los permisos de circulación queda en beneficio municipal y el 62,5% va al fondo municipal. Y por lo tanto eso significa a grosso modo que solamente un tercio de los ingresos que se reciben por la venta de permisos de circulación quedan directamente en el municipio. El resto va a un fondo común que se reparte de acuerdo a una serie de índices y que van a generar sobre todo municipios que tienen una injerencia bastante importante. Hay municipios en Aconcagua que más del 80% de sus ingresos dependen del fondo municipal. En el caso nuestro de la comuna de San Felipe es alrededor del 38% depende de los ingresos del fondo común municipal. Tenemos una meta para este año, superar lógicamente los permisos de circulación que se vendieron en el año 2008, superar las 8.500 patentes vehiculares que incorporan tanto lo que es vehículos de autos, camionetas, camiones, buses, etc. Lo importante es que cualquier contribuyente a partir del día de hoy ya puede sacar su permiso de circulación año 2009 ya que se han recibido todas las informaciones pertinentes por parte del Servicio de Impuestos Internos que es lo que significa la tasación de los vehículos y la documentación. Bueno, tal como planteaba el alcalde, damos el inicio al proceso de venta de permisos de circulación el día 2 debido a que tenemos todos los antecedentes dado las tasaciones del Servicio de Impuestos Internos y también nos llegó el registro de multas no pagadas de aquellos contribuyentes que aproximadamente a nosotros estarían afectando cerca de 3.500 vehículos. Y eso es importante en el sentido de que la comunidad esté antecedente para que se registre. No tenemos un servicio gratuito, ellos solamente acusan el recibo de la placa patente del vehículo que es respectivo para ver si está con algún registro de multa e indicarle que pidió ese pago o si no lo hacen no pueden obtener su permiso de circulación. Antecedente como planteó el alcalde es superar la meta del año anterior sobre los 8.500 vehículos. Indudablemente como novedad vamos a crear un punto nuevo en el hall central de la bandejón de la avenida Yungay frente al terminal, a objeto de darle más facilidad a la gente de aparcamiento, vehículo y en un horario, digamos, continuado. ¿Eso va a ser durante todo este periodo o en algún momento? Vamos a... tenemos planificado para el mes de marzo, donde hay mayor demanda por la atención posicionarnos ya en ese punto de la bandejón central de la avenida Yungay. Aparte de los beneficios, ¿algún otro sistema de pago con tarjetas? Como siempre, el sistema de pago que permite la ley va a ser en dos cuotas y el sistema de crédito a través de tarjetas, convenios que tenemos con algunas casas comerciales y con algún sistema bancario que también puede funcionar. De acuerdo a la tasación, cerca del 1.800.000 estarían pagando algo de 18.000 pesos, la pandente mínima, y sobre esa tasación de los vehículos ya entra una escala de valores que están dentro de unos porcentajes acá instalados.